1, 2, 5, 6, 7, 8 Reggae es lo que traigo yo Payasos en el baile suelen pasar Pegados a la pared con una chica de bailar Tronca en el baile Me gusta combinación con zapatillas Solo vienen a pillar Al capó, míralo quieren intimidar Su boca porrada de oro por otro chupo normal Un panameño no se le puede manipular Pero si buscas pelea en mi baile no puedes pasar Por una pisadita tú no has de matar Pide disculpas y empieza a bailar a mi ser Este toro no se rinde Todo chico malo míralo de hoyo guinde Vámoname, este toro no se rinde Todo chico malo míralo de hoyo guinde Reggae, música es lo que traigo yo Reggae, música es lo que traigo yo Reggae, música es lo que traigo yo Reggae, es lo que traigo yo En el baile no creo que lo veas Y tampoco cara, hasta que solo vienen a impresionar Gordas, vacas y bonitas no ven a pararse Y en la pista con los guayas ya quieren bailar Chico malo dame decirte esto Si tú quieres ahí pelear conmigo Yo te digo más tarde porque tengo que estudiarte Que eliminaste después del baile Pelea no a mi ser Este toro no se rinde Todo chico malo míralo de hoyo guinde Vámoname, este toro no se rinde Todo chico malo míralo de hoyo guinde Todo chico malo míralo de hoyo guinde Este toro no se rinde Todo chico malo míralo de hoyo guinde En el baile no creo que lo veas Y tampoco cara, hasta que solo vienen a impresionar Gordas, vacas y bonitas no ven a pararse Y en la pista con los guayas ya quieren bailar Chico malo dame decirte esto Si tú quieres ahí pelear conmigo Yo te digo más tarde porque tengo que estudiarte Que eliminaste después del baile Pelea no Payasos en el baile suelen pasar Pegados a la pared con una chica de bailar Ronca en el bailar de buscar Combinación con zapatillas solo vienen a brindar Al cabo, míralo quieren intimidar Su boca porrada de oro por oso Chico normalo para mí No se le puede manipular Pero si buscas pelea ni baile no puedes pasar Por una pisacita tú no vas de matada Hey te disculpa y empieza a bailar Reggae, música es lo que traigo yo Reggae, es lo que traigo yo Cómprame, este toro no se rinde Con los chicos malos me los doy hoy aquí Rude one